Al menos 23 personas murieron y otras 5 resultaron heridas este miércoles cuando un autobús de pasajeros cayó al río Mej, en la región de Lakheri, en el distrito Bundi de Rajasthan. El autobús con 28 personas a bordo se dirigía a Zawai Madhopur, desde Kota, cuando el conductor aparentemente perdió el control mientras cruzaba un puente y cayó en el río Mej. Los aldeanos y la policía local comenzaron las operaciones de rescate poco después del accidente en la carretera Kota-Lalsot, cerca de la aldea Papdi. Los pasajeros se dirigían a una boda en un pueblo de la región. 13 personas murieron en el acto, mientras que otras 10 fallecieron en camino al hospital. Entre las víctimas hay 10 mujeres y 3 niños. 5 heridos, cuyo estado se reporta como grave, han sido trasladados a dos hospitales de Kota y Lakheri.